Hola a todos y a todas y bienvenidos a Ark Survival Evolved Estamos aquí en... iba a decir en Berseland, pero esto no es Minecraft, esto es Ark Así que no, he puesto Nemo al Megalodon, bueno me lo pidió un suscriptor, Miguel me parece que se llamaba Y bueno, pues el señor Drogon Extreme o algo así Dijo que le pusiera... le pondré a Nibal a un dinosaurio que dome, ya veré también Y nada más, lo que vamos a hacer hoy, el objetivo de hoy es, como ya dije en algún episodio anterior Quiero establecer unas bases secundarias, y con bases secundarias me refiero a algo pequeño En... cerca de la zona nevada, la zona de nieve y cerca de los Red Bulls, ¿no? Vamos a empezar primero con la zona de nieve He estado farmeando un poco de madera para tener nueve... nueve bases de estas, ¿vale? Cimientos de madera Los cimientos ya los tengo hechos, lo demás no, lo haré allí, una vez esté Primero colocaré los cimientos y una vez esté, pues ya farmearé el resto y construiré la casa, la base, ¿vale? El objetivo es ese Al tener una base secundaria podré farmear más o menos recursos allí Podré repostar y tamear dinosaurios de la zona, como lobos, por ejemplo En el caso de... de la nieve, o yo que sé, aves del terror en el caso de los Red Bulls, ¿no? Que también es una criatura que me gusta bastante ¿Qué ave me llevaré? Me llevaré la que... creo que me llevaría al... al... a Pantufla Me llevaría a... al Argentavis, porque a diferencia del... del Tapejara Puede cargar con criaturas más grandes Mientras el Tapejara puede cargar con las mismas criaturas que el Teranodon Lo cual, meh... en todo lo demás está mejor, ¿no? Pero... eso, yo quiero... si quiero tamear, por ejemplo, un lobo o un... Aves del terror, pues tengo que colocarles en un... en una especie de recinto Para que sea fácil de... de tamear Pues prefiero llevarme al... al Argentavis Y además le subo de nivel y toda la pesca Así que vamos allá, Argentavis, tú puedes cargar con lo que llevo Sí, vale Pues vamos a ver, eh... dónde está... De hecho, lo que... lo que debería hacer... lo que debería hacer es apuntar en el mapa Mis coordenadas actuales Porque es algo que lo tengo hecho Eh... ¿Cómo se hacía para acceder a... a esto? J no, J no O quizá... P... L... No, L no era L no era ¿Cómo era exactamente? Eso lo ponía por aquí Siempre termino buscándolo porque nunca me acuerdo Mapa M, pero... ¿Cómo se llamaba esta cosa? Acharse, recargarla, utilizar... Poner Mac... es la P, es la P Es la P, compañero Quizá tengo que abrir el mapa y darle a la P ¿Cómo que no me deja la P? ¡P! ¡P de puto! Vale, a lo mejor tengo que estar, eh... desmontado Es una posibilidad Así que vamos, eh... Vamos a desmontar un segundín Y... a ver qué pasa A ver qué pasa porque no... no... no me deja ¡Ahora sí! Vale, puedo eliminar marcas Como la de base y casa, que eso era de otras series Quitar esto Heavy Metal no, porque... Es donde sí que hay hierro Y ahora podemos añadir una en mi... Localización actual Que es... Latitud... Cuarenta y siete Pongamos... Cuarenta y sí Cuarenta y siete Longitud... Ochenta y uno, dos, tres Cuarenta y siete... Cuarenta y siete... Ochenta y... Tres Base... Principal Base uno Aceptar Vale, ahí está ¿Verdad? ¿Verdad que está ahí? Bueno, ahora lo veremos, ¿no? Sí, está ahí, está ahí Así que vamos a... A ver dónde está la nieve Porque creo que no está tampoco tan lejos Bueno, hay que seguir recto o algo así Y... Bueno, pues eso Quiero hacerme una base bien bonita Además que... Hacerse una base cerca de la nieve Posibilitará el poder... Me hacer una chimenea, ¿no? O sea, un... Tengo muchas ganas de hacerme una chimenea Nunca me he hecho una en una casa Y seguro que queda la mar de cosi Tener una... Una chimenea ahí De las nieves están por allí Por lo que veo Así que es por allí Por donde tendremos que ir Uy, se ve esto muy luminoso, ¿no? Habría toqueteado yo algo de las opciones O algo Simplemente coincide Que es así y ya está Y... Bueno, pues ya sabemos Que metieron los nuevos dinosaurios Ya lo comenté En el episodio del Megalodon Está el Megalosaurus y tal Pero no hay prisa Yo, pues mira Si me encuentro uno, guay Y si no, pues ya quizá algún día Me dedico a buscarlo De manera exhaustiva Pero es que hay tantos... Tantas cosas para... Para taminar y domesticar Que tampoco quiero obsesionarme Con una sola Por aquí he estado ya Porque en estas cosas Suele haber Los tesoros estos, ¿no? Que te dan experiencia y tal Lo pareces en el caso, ¿verdad? Ah Pues nada Sigamos El frío es peligroso Estaba subiéndome Los stats esos de resistencia Al clima y tal Luego también cambié Al oxígeno Porque también quería Poder bucear un poco Bajo el agua Sin necesidad de De ayuda, ¿no? Porque ya sé que puede ser El Diplocaulus te ayuda Y... Tengo ganas de que metan también El Liopleurodón Porque también te... Eh... No ¿Liopleurodón para qué era? Tenía también una función así Del estilo Va, y nos acercamos Tampoco tenemos que estar En medio del bioma de la nieve Porque sabemos que Hay hordas de... De criaturas Y es muy peligroso Pero un lugar que yo creo que es seguro Y está lo suficientemente cerca Pues hoy podemos hacer Una pequeña base De 3... De... 3x3 Y 2 de alto Intentaré hacerme también Un techo de esos Eh... En forma de... De casita, ¿no? Porque queda más... Kawaii Tampoco quiero que sean bases extensas Como la que... Me estoy haciendo yo La que aún puedo hacer una planta más Si quisiera Como tampoco he empezado a meter Fabricators y cosas así Pues tampoco... Me urge realmente La estamina se está acabando Y... Pues esto puede terminar mal Claro Sería conveniente no... Emocionarnos tanto, ¿verdad? Aunque ahora que lo pienso Tengo... Berries de las blancas Tengo las... Ah, mira aquí Quizás si le doy Todas Cada una de ellas Vale Pues con esto Y un bizcocho Yo creo que puedo aguantar Un poco más, ¿no? O no ¿Sube o baja? Es que realmente no lo tengo claro Vale, creo que estaba subiendo Pero ahora empieza a bajar otra vez Así que sí Allí este es un buen sitio Para... Para bajar Hay muchos raptores Utaraptors Por aquí Según veo ¿Qué coño es esto? ¿Un carno? Oh, Dios mío Mucho ojo ¿Eh? Qué sitio más lindo, ¿no? Lleno de predadores Va a tener que ser ahí Dios, que de raptores Que de raptores Venga Recupera la energía Mmm Con dos dientes de sable Ya tenemos nosotros Un diente de sable Así que no quiero más Un estego Un parasaurolopus Carnotauro Por allí Estamos ya, ¿verdad? Venga Pues arriba Mmm Vale, la nieve ya está Y ahora tenemos que pensar En un sitio Donde construir la base Si está cerca de la... Oh, escorpión Oh, mira los... Los... Los rinocerontes ¿Cómo se llamaban? Eh... Wally... Rhino, ¿no? Rinoceronte El anudo Ya tenemos frío Así que... No, a mí aún un rex Suele haber bastantes rexes También por el bioma este Yo lo cambiaría Por otro terópodo Yo metería Otro tiranosaurio Pero con mucho plumaje Yo qué sé Pero bueno Tampoco pasa nada O sea Ark abandonó la senda del realismo Desde... O sea Nunca, nunca estuvo en esa senda Solo que algunos Nos lo imaginamos Y realmente pues no Esa cantidad de rexes No... ¿Qué cojones es aquello? Ah, vale un bronto ¿Verdad? Hombre, los brontos Me dan bastante seguridad Por lo general Hombre, ese sitio de allí Es interesante Lo que pasa es que Hay muchos rinocerontes Pero... Mmm... No me gusta No, 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 no Como ya he dicho varias veces Este sitio Lo que viene siendo La zona esta Es bastante conflictiva Está llena de peña Nah, hostia Pero por qué tanta peña Vamos a parar un rato aquí A ver No sé si este sería Un buen sitio La verdad es que No lo sé A mí definitivamente No me convence Demasiado Pero... ¿Queréis que se acercarán Por aquí? Mira, un de estos Lila Me siento tentado Pero... Tampoco quiero que me Ataquen Parece que están atacando A la... A las cebras Quiero decir A las cebras Vale, creo que no Creo que mejor hacerlo Por aquí Mejor O quizá encima de... Del iceberg Hombre, aquí hay... Esto no es hierro, ¿verdad? No, lo parece Pero no Lol ¿Palmeras nevadas? Pies en cabeza Me parece un buen sitio Hay muchos árboles aquí Así que... Mira, un galimimus Este parece un buen sitio Yo creo Sí Quizá podríamos Quitar de en medio Esta... Esta roca Así que es lo que voy a hacer Voy a levantar la de en medio Para poder construir Vale ¿Cómo está el panorama ahora? Sin la roca esa Esto también habrá que quitarlo Eventualmente Así que... Largo Vale No me desagrada Así que... Vamos a hacernos la base aquí Quiero asegurarme Que esté todo bien planito Más o menos A ver así Ocho Ajá ¿Hasta dónde puedo? Hasta aquí puedo La pregunta es ¿Ahora puedo hacer esto? Vale Eso era importante saberlo También es importante saber Si podemos por este lado Parece que sí Vale 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 Ha sido buena Espera 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 Vale Sí No vaya a ser que ahora No nos dejen meter el de en medio Y sea una casa hueca Vale Perfecto Perfecto Porque ahora ya puedo empezar a construirla Bien Hoy será un día de De construcción Oh Esto es muy aburrido Ya Puede que sea más aburrido Pero a mí me parece entretenido Porque No sé Es una base Luego Esto da pie a A muchas más cosas Así que Vamos a hacerlo en las paredes Paredes Ya había pensado No, no Primero la puerta Marco Vale, está por marco Y un marco de ventana quizá O un par de marcos Y la puerta La puerta normal y corriente ¿Qué más? ¿Qué más? Iba a decir algo Iba a decir algo Y se me ha olvidado Esto por ejemplo No lo necesito ya Bueno, las vallas Sí, luego Luego colocaremos las vallas Ocho 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 Seis Fantástico Pues Sí Las ventanas Pueden estar Una hacia allí Yo creo que es bastante importante De hecho Una caja Me la haría ya Ahora mismo Para dejar cosas Una caja Sí Hay que hacerse Una caja Cuanto antes Terminemos mejor Por el frío No conviene estar Mucho rato así Voy a colocar aquí Una Una caja Y en la caja Dejaré lo que viene siendo La piedra Porque pesa un montón También esto Eh Compañero Aquí está Vale Las ventanas ¿Dónde están? En el ocho Una tiene que estar aquí Creo que es Vital Y otra aquí También Otra aquí Venga Ahora sí Paredes serán Una, dos paredes Tres, cuatro paredes Cinco, seis, siete, ocho Y nueve paredes Nueve paredes Venga Vamos a hacer tres Para empezar Como estamos en una zona Bastante llena de arbolitos Pues Esto va a ser rápido Esto nada Es un segundo Taca, taca Y taca, taca Venga Me he subido de nivel Lo cual nos va a servir Para Paredes de madera Eh, cinco ya ¿Cuántos amigos Dices que necesitamos? A ver Voy a subir el La fortaleza La chimenea De piedra Pared de piedra Pared de piedra Pared de piedra ¿Dónde está? Esto lo necesito Eh, la pared de piedra también Y ahora la chimenea Esto mola La chimenea mola Tengo que ver exactamente Cómo funciona Ah, no me suena Haberla construido nunca Pero a lo mejor Sí que lo he hecho Alguna vez A ver Estoy bien de comida De comida no estoy muy bien Así que Vamos a fijarnos un poco Ahora Vamos a comer Eh Ah, no Estamos bien ¿Qué cojones? ¿Qué le pasa al jugador? ¿Que se muere de frío o qué? Estoy como bajo de Hostia, que estoy bajo de vida Tío Vale, vale Ya sé por qué Ya sé por qué Ya sé por qué Ocho Eh Hay que terminar la casa ya Hay que terminarla ya Hay que terminarla ya Hay que terminarla ya Hay que terminarla ya Vamos a morir Vamos a morir Eh Una más No puedo No puedo hacer una más Cómete la carne Cómete Esto te sube Te sube la vida Y un poco de agua también Mierda No puedo hacérmela Dichoso for it Este vaso Tendré que pirarme A recuperarme la vida Ah, una hoguera 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 La hoguera Piedra 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 Tengo piedra Tengo piedra Coño Coño que tengo piedra Coño que tengo piedra Tío Tengo piedra aquí No quiero morir Tío Que no quiero morir Cerebro ¿Por qué no has pensado esto antes? Corre 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 Ocho Pon aquí Pon Pon Todo 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 ¿Ya estamos bien? Estamos bien ya, eh Estamos bien A ver la vida Vale, vale No, no Sigue bajando ¿Qué coño? No me jodas Saco la Saco la ¿Esto? Con el que sigue bajando Que no puede ser esto A ver, a ver, a ver A ver No, 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 no Compañero, no Largo 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 de aquí Vale, vale Por aquí no Hace frío quizá Hostia 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 ¿En serio? Vale, vale Ahora, ahora sí que me recupero Ay, la madre ¿Qué pasa aquí? Hombre A ver Esto necesitaba fibra No tengo fibra Tengo que haberme llevado en la hoz Pero bueno Que le den a la hoz y Y a todo A ver Ojo por aquí No vaya a haber bichitos Vamos a ver Vale, vale La vida se recupera Tengo un poco de Un poco de fibra Mira que no he subido la La fuerza, eh Sé que Sé que Debo hacer una armadura calentita Pero para eso tengo que Ya sabéis Que matar a algunos bichitos Con pelaje Está haciendo de noche ¿Qué está haciendo de noche? ¿Qué hace de noche? Como sería dos pisos Tengo que hacer realmente más Paredes Pared Así que vamos a hacer Todas las que podamos Vamos a decirle a este Que sube de nivel Eh Vamos a subir la vida Yo creo Y vamos a pillar un poco más De todo En realidad La fibra La necesitaremos Vale Vale A ver cómo estamos Ahora Vale Sube, 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 sube Sube Pared Seis ¿Quién dijo Que sería fácil? ¿Quién lo dijo? Fracamente Mucho más fácil esto Que The Long Dark Que porcentaje Échale un vistazo Porque Me gustaría poder jugar Ese juego En plan Serie Y aprender Porque parece Bastante Bastante desafiante La supervivencia Pero de verdad Ni dinosaurios Ni zombies Ni cosas raras Supervivencia Realista Vamos a tener que hacernos Más carne O lo que sea Porque la verdad Un poco más Venga Necesitamos más Paredes Pared Tres más Sí Sí Pues luego tenemos que hacer Las inclinaciones Y a ver Aquí tú tienes carne encima Así que podemos Aprovecharlo Vale Se los ha jodido Él Perfecto Vale Lo podemos reparar Lo cual es maravilloso Mira Ahí se ve el fuego Además Eso sí Ahora el frío Nos va a destruir Porque es de noche Además Es de noche Hostia Que baja Que baja Baja Corre Rápido Rápido Y coloca las paredes Enseguida Ocho A ver Quizás si estás entre paredes Ya no O necesitas un techo Sí o sí Vamos a sacar la hoguera También Digo Esto Sí que baja La vida Tío Baja súper rápido Espera 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 Porque Espera Porque Este tiene comida Este tiene comida ¿Dónde estás? Aquí Joder Qué susto me pegas A ver Tú Dame esto Déjame meterlo ahí Pero ya Pero ya Pero ya Ya O sea Inmediatamente Se está haciendo de día otra vez Ya Qué rápido Me alegra Me alegra mucho Corre 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 La salud Vale Sigue bajando Pero ya no tan deprisa Al menos Vale Sigue colocando paredes Ahí está Ocho Ocho Y ahora podemos empezar a colocar Lo que viene siendo Uno A ver Será uno por aquí Otro por aquí Vale Vamos a hacerlo así Vamos a pillar Eran dos y dos Así que Sí Una Dos Una Dos Y creo un par más de paredes También Una y dos paredes Vale Ay 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 El frío El frío Vale Vuelvete a ir Vuelvete a ir Vuelvete a ir Vete de aquí Ya Ya mismo Dios santo A ver ahora Vale Aquí ya no hace frío ¿Verdad? Vale Aquí no hace frío Ya Uff A ver Quito parado Oh mira Un 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 anquilo Puede ser interesante Aquí Domesticar el anquilo Puede ser interesante Una vez Nos hayamos asentado Vale Por alguna razón No tengo aprendida El fósforo Y el fósforo Es algo Bastante importante Vale ¿Qué más? ¿Qué más necesitaba yo ahora? El El Techo Inclinado de madera Sí Vamos a pillar El techo inclinado de madera Vamos a comer vallas Porque tenemos un montón Y así estamos tope De comida Y de bebida Y la vida se recupera Un poquito más deprisa Este Bronto Se está cargando Los árboles Que yo quiero Yo necesito Ya basta Bronto Ojo Bueno Vamos a darle Otra vez estoy lleno El inventario En serio Me imagino que es inevitable Tenemos que descargar Lo que llevamos Techo Hace los cuatro De momento No me puedo mover Genial A ver cómo vamos Vamos bien Sube, sube, sube La vida sube Probablemente La armadura de medalla Sea la más fría De todas O de las más frías Seguramente Así que No me extraña Vuelve el frío Que vuelve el frío A ver Seis 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 No, esto tiene que ir aquí ¿Verdad? Vale Perfecto Eh Quítate ya Que necesito Colocar esto ahora Seis Esto va aquí Y ahora por favor Por favor Ve deprisa Ve deprisa Que necesito Colocar el resto Están las seis Ahí está Y Ahí está Ocho Ahí está Ocho Ahí está Por favor Seis No, no Esto 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 no es Vale He hecho un techo normal ¿Verdad? He hecho un techo normal ¿Verdad? Bueno, también lo necesito También necesito el techo normal Así que Techo de madera Si es el normal Vale, pues nada Pues Aquí irá el techo normal Perfecto Ahora sí hay que hacer el inclinado Inclinado de pisa Inclinado Aquí está Techo inclinado Eso ya lo haremos después Eh De momento vamos a coger Esta carne Y a Coger mucho Coger mucho Fuera de aquí Fuera del frío Por favor Y come Bien Creo que ya estamos lo suficientemente lejos Y aquí hay un montón de arbolitos estos Así que Guay Estoy sobrecargado En serio Joder Que, que, que Que nenaza Estás hecho Eh Inclinado Seis Yo creo que Que con seis Ya está, ¿no? Porque son tres y tres ¿Y por qué tengo este? Si no lo quiero Vale 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 Vamos allá Let's go Espera, espera Vamos a cazar un poco Este porque Bien, bien Bien Si nos pillamos Lo que viene siendo su carne La verdad nos podría ir muy bien Y la necesitaremos Así que genial También mi argentavis Tiene que comer O sea, no olvidemos eso ¿Y coño? Ah, vale Joder, que rápido El Calimimus, eh Vay, 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 vay Hoy, vay, 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 vay No, 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 no Quieto aquí, quieto aquí No sé por qué he hecho esto Ahora Como no pueda salir Vale, vale Vale, 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 vale Dios, Dios, Dios Esto va a ser Esto va a ser una mierda Esto va a ser una mierda This va a ser Corre, 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 corre Oh, Dios mío No, no Ponte bien Ahí, 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 ahí 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 está No Ahí Ahí Bien No, 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 no Ahí Fantástico Si cierro la puerta ahora debería de estar bien Vale, ahora estoy bien Quizá tenía que hacer unas ventanas, ¿verdad? Puedo hacer unas ventanas porque... No, ya las tengo prendidas Tengo que hacer las ventanas Ventanas Pues madera Madera, trampilla No están prendidas, no me jodas Aquí están, hombre, hombre, por amor de Dios Una y dos, dos ventanas No sé si esto supone alguna diferencia realmente, pero... Lo siguiente Lo siguiente es la chimenea Y la quiero colocar ahí Así que vamos a ver cuánto cuesta La chimenea Vale, solo piedra y más madera Un montón de piedra, por cierto Por cierto, esto de aquí Lo voy a cargar Y... ¿Qué más tenía yo por ahí que no quería? Bueno, esto Quiero esto Una estantería gigante Vale, ¿qué más? ¿qué más? No pasa... Ah, vale, nada Esto, por ejemplo, que pesa cuatro Y ahora mismo no lo quiero Ya, luego sí, luego sí Pero ahora mismo no Y... Prefiero conseguir la madera que me da Vale, nueve Y comemos un poco Recuperamos vida Y la chimenea nos hará mucho más calor Así que será fantástico Bien, bien, bien Esta casita me gusta Muy... Muy hogareño todo, ¿no? Bueno, vamos a salir Vamos a subirnos al Argentavis Y vamos a por la chimenea Nos alejamos de la... De la nieve Y aquí llueve Lo cual está bien Porque, claro, llueve Pues si hace frío Pues nieva O sea, está claro No tiene más ¿Es suficiente madera? Sí Ahora necesitamos la piedra Más me vale Vale, acercarme por aquí Pues como no tenga suficiente Reiremos, ¿sabes? Vale Y no es suficiente Y necesito... Vale, menos mal que Pantufla Me ayuda con esto Y ya le puedo dejar a él la piedra Para luego volver a... Sí, creo que sería lo mejor Pero mejor me acerco aquí Porque es mucha la piedra que me pide Pero muchísima Eh... No, no de vallas Ven aquí Hostia, tío Seguir uno Ven aquí Ven aquí, tío Ven aquí No me seas rancio Ahora, ahora, ahora Arriba Vale Será suficiente No, tío No es suficiente Pues nada Te dejo toda la piedra Pero, joder Creo que estás ya a tope, eh Vale, vamos a... A parar aquí No se puede ni mover El pobre, o sea Desde aquí puedo subirlo Sí Un poco más Desde aquí también puedo subirlo Vale No se vaya volando ahora mismo Vale 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 Ahora sí, me parece Lo flipo Lo flipo O sea, necesito nada O sea Bueno, a mí no se le va a quedar quieto Eso seguro Vale Suficiente Ahora sí Ahora sí Ven aquí Pantufla Me estoy dando Le doy Le doy No me deja Con las putas alas Joder, en serio Ahora No Joder Ahora, ahora, ahora Ahora Hombre, ya Era hora No Uff Madre mía Qué difícil Ahora sí Con esto ya tendremos los problemas de... Pues eso De temperatura Resueltos Y bueno, ya sabemos que lo de... Lo de la... Armadura de pelaje va a ser bastante importante Y subirnos aquí la resistencia también Vale ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ahora sí Venga Vamos allá Ahí está nuestra pequeña chocilla Eh... Hola Ahora sí Vale Cierra la puerta Cierra la puerta Seremos capaces Va a funcionar Ocho 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 Uuuu Yeah Sí, 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 sí Esto es lo que quería Esto es lo que quería Vale Este centrado Fantástico Estupefantástico Vale, 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 vale Sí, sí, sí Venga un combustible Madera Paja para tal Vale Toma madera Oh sí Oh sí Esto sí Esto sí que es Vale Voy a dejar aquí un poco de De fibra Y de vallas Y de otras cosas Realmente Tendremos un poco de peso ¿Qué más? ¿Qué más necesito? Eh... Cosas como muy imprescindibles Como el mortero El mortero El mortero cuesta piel y piedra Tenemos piedra y piedra Realmente Pero aquí no sé si tengo Piedra Piel sí Piedra ya Piedra aquí sí que tenemos Eh... Hola Compañero Ah, vale Que estaba siguiéndome Es verdad Mortero Venga A ver Ya no me sigas Compañero Ya no me sigas Eh... Parada Vale, ahí está Vamos aquí Le damos acá Bien Ocho Fantástico Una cama Una cama Una cama Ah, mira Lo tenemos lo suficiente Una cama simple Es ideal Para respawnear O sea, es De lo más importante Y se me estaba olvidando ya Así que fijaos Y esto Y esto pues Pues nada Pues aquí al lado ¿No? O sea, al lado de De aquí Perfecto 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 Vamos a ir por la ventana Y lo siguiente será Eh... ¿Qué pasa, chicos? ¿Por qué estás así? ¿Qué te pasa, compañero? Vamos a dar una... Una vuelta A ver si encontramos algún lobo Que matar Porque quiero piel Piel de lobo O por supuesto Por supuesto que quiero piel de... Uh... Ya tenemos al calicotherium También No sabía que Abundaban por esa zona Uh... Un lobo Vamos a pillarlo Y a ver si lo podemos despellejar Bien, bien, bien Ahí te tengo Venga Ya... Ya domesticaremos uno Cuando me haga el... El... El recinto para ello Te voy a dejar aquí Mejor Un poco más Por aquí Ahí está Vale, perfecto Perfecto He cargado al lobo Y ahora voy a coger su piel Con la hacha Ahí, pelaje Pelaje Fantástico Eh... No sé cuánto pelaje tenemos No sé cuánto cuesta Hacerse las cosas Pero tengo constancia De que cuesta bastante Así que... Vamos a ir a por más Sí, porque los... Los rinocerontes Como que no creo que sean Muy fáciles de pescar Vale Francamente lo dudo A ver tú Ven acá Ahí tengo uno Mira Eso sí Vamos a alejarnos Porque... No, no, no No es plan De que nos sigan Todos los demás A ver Ahí tenemos una paliza Gitana Ahí está A ver Vamos a dejarlo aquí Va a salir Y a pillar el cuerpo Espera ¿Ponía arrancar? Ponía como arrancar ¿No? Con la E Eso es algo que yo no sabía Eso es algo que yo no sabía A lo mejor podemos ahora Directamente arrancarles la piel Y nos da mucho más pelaje Hay un lobo muerto ya Vamos a un lobo esto Argentavis No me mola Me un pelo Creo que también Las cabras Las cabras Los megaloceros Dan Pelaje Eso es un calicoterio Muriendo Ese sonido Lo reconozco yo bien Mamuts aquí también Los mamuts Claro Los mamuts sí Pero Eso Vamos a pararnos aquí Un ratito Aquí tenemos A ver Arrancar No acceder al inventario No arrancar Tampoco tiene Bueno sí Tiene flechas Mira Esto me lo llevo Vale Estaría bien saber Si con esto Ya podemos hacernos un Yo creo que no Yo creo que necesitamos Un poco más Así que vamos a A ver si Si vemos Más lobos muertos Puede que estos Nos hagan el trabajo Sucio Tío el rex ahí Este rex va a atacar A ese mamut ¿Verdad? Sí Vamos a ver ¿Qué es esto? Una piedra Oh Mira Aquí tenemos Trilobites Uh Oh Pues se lo han zampado Un montón de Argentavis Por aquí no me gusta un pelo Quedarán todos Argentavis Me voy a pillar uno de estos Hostia Sí que hacen daño Los gracios Este es nivel 18 Uh Hay un Un Megaloceros ahí Como puntura Prefiero el lobo Porque No se puede atacar El Megaloceros En principio Para atacar Para atacar No es tan bueno ¿No? Vamos a darle ahora Estopa De la buena Pum 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 Este cuesta más Porque tiene más nivel Pero eventualmente También morirá Bien 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 Espera ¿Dónde está el cuerpo? Vale El cuerpo Ha salido volando Y no sé dónde está Es eso ¿No? ¿O no es eso? ¿Qué coño? Rex Ahí ha caído A ver El nivel Nivel para el Argentavis Nivel Pues Te voy a dar Peso Te voy a dar Peso Estos argentinos Espera ¿Podemos hacernos el 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 abrigo de piel? ¿Lo tengo aprendido? ¿Acaso? No, no lo tengo ni aprendido Se hacen la No, no se Si, si hacen la herrería Vale Vale Pues vamos a echar un vistazo Yo creo que podemos hacernos ya bastantes piezas Y lo que nos quede Pues Pues ya Ya me lo haré yo Imagino fuera de cámara O O no Si realmente Tampoco está muy necesario Lo que sí Que creo que haré fuera de cámara Si es el 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 jardincito No el jardincito Realmente Sino Eh Una extensión Donde yo pueda dejar Para A los dinosaurios Y Y domesticarlos Como el lobo por ejemplo Es que está chula Y cuando sale el humo Por ¿No sale humo? Si que sale humo Weee Sale humo Que chuli Muy chuli la verdad Vale 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 ¿Tienes tu pelaje? Tiene esto También está bien If you ask me Ok Ahora vamos a entrar por aquí Oh Necesitamos Verdad Necesitamos La herrería Y la herrería ¿Cómo la podemos hacer? Realmente no podemos hacer Pero un horno Si ¿No? ¿Cómo era el horno? Estaba por aquí Tiene que estar por aquí el horno Yo lo he aprendido Mira aquí está Piedra Un montón de piedra Y de madera Pues si Francamente Lo que haré Es era Hacerme el horno Hacerle en la herrería Y Hacerme El traje De Esquimal Ese ¿No? Y también Hacerlo del pen Para meter ahí A los tameos Futuros Y ya por el siguiente Procedo Todo esto ya estará Ya estará Hecho Y podemos proceder A domesticar A algún lobo Quizá O domesticar A otra criatura Del bioma nevado Y si Eso es lo que creo Que haremos Así que nada chicos Espero que os haya gustado Y espero ¿Por qué me está siguiendo? Si le dije que parase Vale Eso Espero que os haya gustado Dejad un buen like Suscribiros Si son nuevos al canal Y nos vemos En el siguiente vídeo Adiós